La organización Arvio Perú, dedicada a la conservación de ecosistemas amazónicos, ha culminado el proyecto de mejoramiento de su plataforma digital, a través de la cual se realiza la adopción de árboles y hectáreas de bosque, gestionada por ellos en la cuenca del río Piedras, en el área de Tambopata, en la región de Madre de Dios. El desarrollo de este proyecto busca promover el valor del bosque, proteger las especies maderables y evitar así su depredación por la tala ilegal. Mientras que uno de los propósitos fundamentales es implementar acciones de conservación del bosque con la participación de la sociedad civil y el sector privado. Tras la pandemia de la COVID-19 se ha evidenciado el interés de las personas por conectarse con la naturaleza y ser parte de la labor de conservación. Esta iniciativa fue confinanciada por el programa Prognóvate del Ministerio de la Producción. Para saber más sobre la plataforma digital de adopción de árboles y otras actividades de Arvio Perú, puede visitar la siguiente página web. Y recuerden que en RPP Televisión siempre hay buenas noticias por compartir. ¡Gracias!